Bueno, vamos a hacer ahora en la libreta el ejercicio 5. Dice, examina tus rutinas diarias, es decir, lo que hago todos los días. Y hábitos de comportamiento. Copia en tu cuaderno las frases, hay que copiarlas todas, seguidas de las tres respuestas que correspondan. Voy a hacer yo una, por ejemplo, digo, hacer la cama. Tenéis que poner sí, todos los días, sí, una vez por semana, sí, una vez al mes, sí, es un hábito, es decir, que lo hago todos los días, o no es un hábito, es decir, lo hago cuando se me ocurre. ¿Vale? ¿Sabes? ¿Entendemos? Que no hago la cama nunca, pues pongo no y se acabó. Ya no hay que poner nada más. Bueno, hay que poner no todos los días, si es no todos los días o es solamente alguno. Bueno, si ponéis no, es no para siempre, es decir, solamente si ponéis sí, tenéis que decir además si es todos los días, si es una vez a la semana, pero si es no, se entiende que es nunca, que nunca ha sido la cama. Espero que sea de sí. Ordenar la habitación, lo mismo. Sí, ¿cuántas veces lo hago? ¿Una vez al mes? Es un hábito, es decir, lo hago todos los días. Si es todos los días, habrá que poner que es un hábito, ¿no? ¿Entendemos? Si yo digo que lo hago todos los días, entonces eso es un hábito. Y si pongo que lo hago una vez a la semana, no es un hábito. ¿Entendemos? Por ejemplo, yo ordeno mi habitación todos los días. Pues si lo hago todos los días, es un hábito. Oye, que solo lo hago los fines de semana. Pues entonces no es un hábito. Para que sea un hábito, tiene que ser todos los días. ¿Se ha entendido? Que nunca ordeno mi habitación, pues pongo no y se acabó. Y me quedo tan a gusto. Ahora, si lo hacéis todos los días, pues tenéis que poner. Sí, todos los días es un hábito. Pues tenéis que hacerlo con todas. Sí, valdría. Aunque solo sea una de las dos. Pero bueno, si colocas la ropa, también colocas el calzado. No te dejas los zapatos por cualquier sitio. Pues lo explicas. Dices, pues yo coloco la ropa, pero el calzado no. Lo explicas un poco. Ah, ahora sí, ¿verdad? No te dejas escribir. Bueno, pues vais a hacer ese. Y luego, el 6 dice, haz una lista con todas aquellas cosas que te supongan un mayor esfuerzo. Es decir, de todas las que hemos visto, tenéis que poner las que os cuestan más. Aquellas que decís, esta que lo hago, pero con mucho esfuerzo. Porque no me gusta nada. Tenéis que ponerlas. Pues eso es todo ejercicio, ¿vale? Ponemos la fecha y lo hacemos.